Acá estoy, ¿quién nos robó la primavera? Estoy con campina de invierno, es un frío, hay un viento acá en el anfiteatro. Que no veo la hora que arranquen los auténticos decadentes exactos para empezar a bailar un poco, para entrar en movimiento en la silla, por supuesto, en el lugar antes de que me reten. Pararme puedo, pararme puedo, porque a partir de hoy va a haber una serie de relajamiento en las medidas, en el protocolo. Te voy a mostrar rápidamente uno de los cambios. Las sillas, fíjate, ya no están separadas, están todas juntas. Esto significa que esa ubicación por burbuja que teníamos, recuerdan el verano pasado que por ahí tenías una burbuja de cuatro sillas juntas, había dos que estaban vacías, después tenías otras tres sillas juntas. Bueno, ese diagrama de burbujas ya no existe en el anfiteatro. Se pueden ocupar todas las localidades con el aforo correspondiente. Sí hay que usar barbijo, sí hay que quedarse en el lugar, no puedo interactuar, sí nos tomaron la fiebre y nos pusieron alcohol en las manos cuando ingresamos. Todos los protocolos siguen igual, pero de a poquito ciertas cosas se van normalizando. Ya terminó Mamita Peyote, en un retito arrancan los auténticos decadentes que festejan aquí en el Anfi de Rosario, 35 años toda una vida en la música y se los vamos a contar por Telefe Noticias la música que suena bien fuerte en el anfiteatro de Rosario. Se ve repleto el anfiteatro y estamos hablando de un 50% de aforo real, porque lo cierto es que cuando existía el sistema de burbujas la realidad es que entraba mucha menos gente, porque había que hacer las separaciones correspondientes. Entonces vemos que está lleno, todo agotado me imagino Maxi. Sí, hay una particularidad Gaby, que es que esta disposición de que se eliminan las burbujas y los lugares vacíos surgió en la jornada de ayer, o sea que la capacidad de hoy está más reducida de lo que va a estar en los próximos shows por este cambio de último momento. Lo que pasa es que como está fresco la gente se amontona más e intenta juntarse en esta que es la parte central, que es donde mejor se ve, más allá de que se ve bien desde todo el sector del anfiteatro, en el sector central es donde mejor se escucha y donde mejor se visualiza. Pero todavía sigue llegando gente, el show estaba convocado para las 20.15, son en este momento las 8 y cuarto de la noche, empieza a haber movimientos en el escenario. Estimo que en no menos de 15 minutos ya van a estar los auténticos tocando aquí en el anfiteatro. Ya pasó Mamita Peyote, otro show espectacular que fue la banda telonera de los decadentes. Cucho y toda su energía. Vos sabés que hay muchas familias, impresionante la cantidad de familias. Y claro, pensaba en esta cuestión, 35 años en la música, cuántas generaciones, cuántas parejas a lo mejor se conocieron bailando un tema de los auténticos decadentes y hoy pueden ser familia. Bueno, por eso hay gente de todas las generaciones, hay chicos, hay jóvenes, hay algunos que peinan canas también. Está todo dispuesto para ponerle calor a esta noche que es bastante, bastante fría en cuanto a la temperatura.